En 8.000 puntos de venta en la zona metropolitana de Guadalajara se llevará a cabo el buen fin del 14 al 17 de noviembre, con descuentos del 10 al 40% y que en teoría deben ser las mejores ofertas del año. La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara espera una derrama de 3.086 millones de pesos, 12% más que en 2013. La compra promedio del tapatío en estos días es de 4.185 pesos. El presidente de la Canaco, Francisco Beckman, explica en qué los gasta. Y el otro 5 es cuidado de la salud, belleza, joyería, servicios de telefonía, internet y otros. Entonces, como pueden ver, 7 cada 10 pesos gastados se destinaron en el 2013 la compra de prendas de vestir y artículos electrodomésticos y no esperamos una variación este año. Creo que esa ha sido la tendencia marcada desde un inicio. De acuerdo a los registros del año pasado, el 61% de las compras se hacen en efectivo y el 39% con tarjeta de crédito. 6 de cada 10 adquisiciones superiores a los 4.000 pesos se realizan a crédito. La Procuraduría Federal del Consumidor tendrá guardias durante esos días para recibir quejas por abusos. El año pasado se presentaron 15 reclamaciones, de las cuales 9 fueron conciliadas, 5 se desistieron y una terminó en sanción. La delegada de Profeco en Jalisco, Gabriela Vásquez, hace la siguiente recomendación. Es pedirle a los consumidores que también comparen antes de comprar. ¿Por qué? Porque tal vez se encuentran un descuento de un 40% y tal vez en otro lado lo encuentren de un 30% o de un 50%. Entonces es importante que también el consumidor esté comparando antes de comprar. Como hace la sugerencia del presidente, es que salgan un fin antes, verifiquen dónde pueden comprar y dónde conviene mejor, porque recordemos que todo lo que se eroga hoy hoy en día es un presupuesto familiar y que seamos muy conscientes también si lo necesitamos. En caso de que un consumidor compruebe que un establecimiento ofrece una oferta ficticia con precios inflados, puede exigir a través de Profeco que se le aplique el descuento que se le ofreció bajo el precio de lista. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.